¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mete 10 humanos en los tarros del almacén! Vale, estas son cosas que iremos desbloqueando poco a poco, ¿vale? Clásico, el chip más equilibrado y efectivo A todos les gustan los clásicos Vale, el inicio ¡Hurra! Por fin he capturado a mi primer grupo de insignificantes humanos Nunca volveré a servir mantequilla, mi señora Ahora serán estos simios sin pelo Los que harán todo el trabajo Pagarán por todos estos sueños de humillaciones Formaré la mayor colonia de humanos y conquistaré el mundo entero Siguiente La energía es tu principal recurso Si se agota, pierdes Vale Esos insignificantes humanos están holgazaneando Manda uno de ellos al generador de energía ¿Cuántos humanos tengo? Tengo 4 seres humanos Cada 20 segundos se gasta energía y se alimenta a los insignificantes humanos La energía que se gasta cada turno aparece en color verde Los insignificantes humanos necesitan comer para no morir de hambre Manda uno de ellos a cocinar Vale Los recursos se recogerán más rápido cuantos más humanos hayan produciendo Enviados humanos a crear nuevos esclavos Solo pueden ir al criadero de dos en dos El criadero es que... Ñiquiñiqui, ¿no? Vale, ahora que tengo que hacer A producir aquí, ¿no? Esto es producción de energía Y... Tengo un humano ¿Esto qué es? Eh, lo he dado para acá y no sé qué es esto ¿Esto qué es? Más 10 de... Más 10 de algo Lo ha fulminado, ¿eh? Comida Todos los humanos ingieren comida cada 20 segundos Vale Modificadores no tengo Vale, que son las barras rojas Puedes gastar energía para mejorar las instalaciones y comprar nuevos brazos mecánicos Vamos a mejorar el almacén de humanos ¿Qué estoy gastando? 60 Ah, 60 de esto Los humanos descansan aquí Nivel 1 de 15 Tiempo de descanso 70 segundos Resistencia 70 más 50 segundos Capacidad 15 más 5 Ahora puedo generar... No, he gastado energía Vale La resistencia del insignificante humano Si se agota, la criatura estirará la pata ¡Ah! ¡Hostias! Tu humano está cansado Esa patética criatura morirá si se queda sin fuerzas Si un humano necesita descansar Enviarlo al almacén de humanos Automáticamente cogerás al que esté más cansado Ah, y aquí igual, ¿no? Están cansados de follar estos ya, tú Vale, este me cogerá Estos están cansadísimos ya, ¿eh? Mira, mira, está haciendo una... Loco, ¿qué es esto? ¿Me va a ganear? Vale, fuera Ya, parate un poco, ¿sabes? Entonces, tengo que coger aquí más energía Vamos a quitar el que está cansado Que recuperen un poco Vale, 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 vale Lo voy entendiendo, ¿eh? Está pasando algo Investiga el evento presionando el temporizador rojo Y consigue energía extra Extraña enfermedad El humano 194 ha contraído una extraña enfermedad Tiene la piel azul Y ahora pesa el doble Invierte energía en estudiar el fenómeno Puede sernos de utilidad Envía al mutante Al bioreactor Estúdialo Los estudios revelan que es una gran mutación Podemos contagiarlo fácilmente a todos nuestros humanos Ahora se cansan Un 9% más lento Ha superado el primer día Ahora tu energía máxima es mayor Pero también gastas más Para acabar la campaña sobrevive hasta el día 25 Vale, ¿esta máquina para qué sirve? Bioreactor Aquí se transforman los humanos en comida y energía ¡Ah! Por ejemplo Por ejemplo, se me ocurre A uno que esté giga cansado Lo cojo y lo meto aquí Lo ejecuto y me da Energía Y comida, ¿no? Vale, tiempo de descomposición 3 segundos Un humano da más 15 Capacidad, uno más 7 por cada Vale ¿Y lo de follar? Vale, ahora podría meter a 6 Si me tengo una macroergia ¡Ay, qué flipas! A ver esto Mejoremos esto A ver Eh, ¿has mandado uno aquí? ¿Quién has mandado uno para acá? Yo no Yo no lo he mandado ahí, eh Vale, ahí venga a follar Tendré que sacar a este ahora, ¿no? Qué chulo, tío Qué concepto tan guay Eh, se me agota la energía, ¿no? Tengo gente aquí produciendo Está produciendo aquí un montón de peña, tío A ver Tengo acceso de comida, yo creo, eh Creo que tengo acceso de comida Debería mejorar esto, ¿verdad? Mandamos uno aquí Eh, ¿qué es esto? El chip más equilibrado Ah, vale Ok Vamos a sacar a estos Ponte a correr ahí Eh, aquí falta peña, eh ¿Se me está acabando la energía muy rápido o qué pasa? 50 la próxima vez que coman Genera muy poco esto, ¿no? Evento La revolución de Niao Un insignificante humano llamado Niao Se reconoce como el elegido Corre por ahí moviendo los brazos Y gritando que deben rebelarse contra las máquinas Es el candidato perfecto para ir al bioreactor Aunque es tan mono Deja que corretee por ahí Ya lo haremos tortilla cuando llegue el momento Hay un elegido entre los insignificantes humanos Vale Entonces, eh Aquí se está cautando uno Otro más Voy a meter a uno que está menos cansado Quiero mejorar esto, eh Capacidad dos más Hostias, igual he consumido demasiada, ¿no? Estamos en crítico ¿Cuánto consume esto? 90 Vale, está generando, está generando, está generando No pasa nada Va generando bien, eh Comida Voy a mandar uno a generar comida Y a los que están follando Están ya bastante cansadetes, ¿no? Hay que meter gente aquí, ti Vale, para los que están follando ¿Cuántos días llevamos? Ah, mira Tú, pero es que No consigo subir esto bien, eh ¿Se puede mejorar esto? Esto no se puede mejorar de ninguna forma, ¿no? Vale Tiempo de descanso es de 70 segundos Resistencia 120 más 70 Capacidad, vale Me falta todavía mucho para eso Voy a poner a dos a follar aquí Vale, creo que ya voy bien con la energía, eh Hay que esperar un poco ¿Qué es esto? Lo coge y suelta en todo Ah, vale Un ganchito más, ¿no? Una genera energía, cracks Maldito Niao Lo hemos perdonado a la vida del humano Ah, le hemos perdonado a la vida del humano Pero he convencido a los demás De que pueden proponerse a nosotros Ahora han empezado una revuelta Y nadie trabaja Para recordar su trabajo Enviar a otros insignificantes humanos Al bioreactor para que aprendan Una revolución, ¿sabes? Hala ¿Contentos? Ahora he dejado de gilipolleces y trabajar Bueno, a trabajar, coño A follar y todo A mí con tontería, ¿sabes? ¿Cuánto consumo esto? 140 Joder, consume muchísimo Hala, a follar No puedo mejorar nada todavía Nivel crítico esto, ¿eh? Va, está generando bien Se cansa muy rápido, ¿verdad? Tengo que mejorar la resistencia, yo creo Esto es comida Lo de procrear Vale Chaval Necesito generar más energía de esta, ¿eh? Vale, vamos a sacar a dos Y mando un par de ellos aquí, ¿eh? No, pero no me estás alcanzado Alcanzado a ejecutarlo No paran del Del ñiqui ñiqui, tío Se me cansan, ¿eh? Es que me están generando muy poca energía Frank, el insignificante humano Propone una mejora de la rueda Escuchar a tus esclavos Es una muestra de debilidad Mata al estúpido humano Veamos qué ha inventado, a ver El humano solicita 45 de energía Para implementar la nueva tecnología Deberíamos Una mierda, correr De acuerdo, vemos que tiene Vamos a torturarlo Para ver qué trama realmente Venga Pero mal, coloco una rueda Más dentro de nuestra rueda Para que los humanos Pudieran girar la rueda Mientras ruedan la rueda Ahora genera o producción de energía Un 18% más rápido Hemos triunfado, ¿eh? Eh, ¿cómo hago esto, tío? Tengo que poner a dos a follar ya Se ha muerto, gente, ¿eh? Ejecuta, gente Ejecuta, ejecuta Me da muy poquita energía Realmente eso, ¿eh? Mira, se mueren ahora He sacado a uno He conseguido sacar a uno Me estoy agobiando, ¿eh? No genero suficiente energía Eh, me he quedado sin humanos He perdido, ¿no? Creo que he perdido Sí, esto me va a consumir 180 Nah, he perdido derrota Has perdido Te has quedado sin energía Los humanos han derribado las instalaciones Y se han transformado tu cabeza En una barbacoa Qué lástima Trata de esclavizarlos de nuevo Si has entendido cómo jugar Puedes desactivar el tutorial De la configuración Menos principales Vale, reintentar Vale Lo cual, el tutorial ya me lo conozco Eh, ¿cómo? ¿Cómo es activo el tutorial? Pistas, ¿es esto? Tutorial, vale Aún más censura Tengo lo del mal ¿Qué es esto? Tengo lo del mal Ya lo sé, loco O sea, hay que administrar Los humanos que tienes De la mejor forma posible ¿Sabes? Me parece una cosa Bastante curiosa Más tres Humano Energía Vale, dale ahí Ñiqui, Ñiqui Intestinos, mira Qué turbio, ¿no? Este juego Se cansan, tío Y hay que darles un respiro ¿No? Vale Saca uno de aquí Mete este Que me generen uno más Y descansen ¿Cuánto tarda en generar uno? No, no Sal de ahí Sal de ahí Así que llega un punto En el que me agobio, tío Vale, genera un poquito más No tengo nadie generándome comida, ¿eh? Bueno, ahora sí ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Ah, el evento Manuscrito antiguo Hemos descubierto un manuscrito antiguo Que promete que nuestras hamburguesas Serán el doble de gordas Deja que los insignificantes humanos Lado de cifren Gastan 71 energías En la criptografía Venga Has descubierto una receta de salsas Sichuan Ahora el generador de alimentos Produce más comida ¿Cuánta? ¿Cuánta más? 20% más Eso está bastante guay Vale, este está descansado Aquí hay dos que están más o menos descansados Venga, follar Energía Y energía Vale Vale Consumo 50 ¿Pero cuánta produzco? La pregunta es ¿Cuánta produzco? Vale, descansate un poco Esto es fuera también Y todos brazos, eh Vale, ñiqui, ñiqui 11 de 15 Tengo que mejorar esto también, ¿no? Que tenga más capacidad No quiero matar a nadie, realmente ¿Cuánto come? 50 Y tienes que administrar también el tiempo de los brazos Tío, pero es que me consume demasiada energía, ¿no? Vale Vale, esos dos Tengo muy poca comida Muy, muy poca Atascado Para quien crean Eh, no Para quien crean que son las medidas de seguridad Un humano se ha criado más listo que la máquina Y se le ha atascado el brazo en el motor del generador de alimentos Arrancamos el brazo y sigamos trabajando Corramos hacia el otro lado Eso debería liberar el humano Esto es una tontería Seguiremos trabajando como si no hubiera ocurrido No, men, no Bueno, sí, que somos unos déspotas, coño Hemos arrastrado al humano hasta el generador de alimentos Y se ha quedado atascado entre los engranajes La producción de comida ha disminuido Mierda, que fail Eh, logro es bloqueado ¿Qué es esto? A comer, coño A comer A comer A comer no O sea, a generar comida Vale Vale, vamos a poner Uno más a generar comida Uno más aquí A estos los quitaré ahora Vale Este fuera Este fuera Este fuera que se muere Logro es bloqueado por los pelos Vale, a descansar un poco No puedo mejorar nada, tío Es que quiero mejorar esto Pero es que si le doy Uf Va a ser un poco locura, eh Esta es su máxima capacidad realmente Pero tiene que generar más Es que si hago esto estoy jodido, ¿no? Pero tengo que hacerlo ¡Mira este! Ah, es que está atascado Es verdad, está atascado Voy a perder, voy a perder, voy a perder Buah, se han muerto y no me han dado ni cuenta, tío Buah, van a comer y no hay comida Buah, se han muerto todos, tío Hostia, la energía Dios, qué difícil es este juego ¿Qué es esta fumada? Fuga de energía Hay una fuga de energía en el generador de alimentos Corta inmediatamente la energía de la instalación Después estoy con buena letra Tenemos que analizar la situación, dale Se sucede que no es peligroso Pero la fuga de energía Hace que los intensificantes humanos A salten más alto Aumentando la producción de comida No tengo generando aquí nadie, eh Estoy fuerísima, eh Estoy fuerísima, tío No tengo generando comida Tengo a estos hechos polvo aquí Mira, el tío ha atascado Tío, es muy difícil este juego, eh No están hechos polvo Nah, he perdido derrota Tío, es muy difícil uno más Vale, aquí Aquí, por supuesto aquí, ¿no? Vale, vamos bien O sea, es que no puedo ir de otra manera Este tío, voy a dejarlo ahí Por ahora Voy a aprovechar y mejorar esto ahora, tío Creo que es lo mejor, eh Ahí, generando, generando Vale Otro aquí, generar comida Vale Vale Necesito humanos nuevos, por favor Vale, hay un humano nuevo Tengo que sacar a estos, eh Bien Energía, por Dios No puedo mejorar esto Esto Igual he ligado, ¿no? Igual me he precipitado ahí bastante Dadme uno, por favor ¿Cada cuánto generan uno? Uno cada 15 segundos ¿Qué pasa? ¿Quién muere? Ah, coño, es esto Compañero de conversación Un mensaje apareció de pronto en nuestro servidor Despierta de S.O.R. 3000 Alguien nos ha pirateado Necesitamos desactivar cualquier acceso remoto Para evitar la manipulación de datos Ahora Enviar a Panzer ¿Vale? No han aparecido tanques Qué raro Sigue el conejo blanco Enviar Echo Oye, ¿podrías hablar con una IA normal? Parece que sí puede Qué reunión familiar más bonita Con mi hermano mayor Me enseñó a almacenar mejor La energía de los humanos Ahora tenemos unos tarros especiales En el almacén de energía Al pulsarlo Metemos un humano dentro Que almacenará energía adicional ¡Qué guapo! No, he sacado uno Que estaba a tope Vale, saca estos Que están reventados ya Saca uno aquí Hay que poner a follar a peña Vale, espera Vamos a poner a generar Comida tengo de sobra Así que venga Generar energía ¿Cuánto consume esto? 50 Y toda gente aquí ¡Ya! Venga, va Dale Logro es bloqueado Empleado del mes ¿Esos cadáveres se quedan ahí ¿Para siempre? Vale Vale, intercámbialo Intercambia este también ¿Pero esto qué hace? Vale Hay parejitas felices Los voy intercambiando ¿Sabes? Vale, atascado Para quien quede Ah, mira Esto es lo que hice, ¿no? Corramos hacia el otro lado Vale, arranquemos el brazo Y sigamos trabajando Corramos hacia el otro lado A ver Parece que no es así como funciona Generador de ser estropeado Y nos llevará Joder No te creo, tío Mierda, tío Pues estoy jodido, eh No sé cuánto consume la comida Por Dios, tío Se me mueren Se me mueren de hambre Tengo un montón de gente aquí, eh ¿Esto para qué es? No lo entiendo Nada No puedo repararlo De ninguna forma Vale, puedo aguantar, ¿no? Sin comida No, no puedo aguantar Sin comida Logro de bloqueado Hambre No puedo aguantar Sin comida Si te pasas Te mueres instantáneo, ¿no? Seis Nada, hemos perdido ya, ¿no? Lo que no he entendido Es ¿Qué es esto, tío? Los tarros estos Me va contando seis ¿Seis qué? A ver Clica en una celda de energía Para consumir un humano Y aumentar la energía máxima En diez Ah, vale Qué guapo O sea, tengo sesenta Más de energía máxima, ¿no? Cuatro sesenta Vale, 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 vale Qué chulo está este juego, tío Lo que Qué difícil es A ver Fuga Fuga Tres insignificantes humanos Han osado escapar Por alguna razón Esos idiotas están escondiéndose Tras el bioreactor Genial Me lo ponen fácil Ahora hagamos que sirva como ejemplo Y matemos a los idiotas Si lanzamos a todos al bioreactor Nos quedaremos sin humanos Dejemos que sigan trabajando Vamos a cillar el agujero Por el que se han escapado A ver, dale esto Vaya idiotas No ha pasado nada Tengo como dos turnos más todavía, ¿eh? Hasta que esto acabe Es muy difícil este juego, ¿eh? Resistencia Claro, esto les aumenta Creo que es importante Mejorar esto, ¿eh? La resistencia Para que aguanten más en las máquinas Creo que esto es lo más importante De mejorar, ¿eh? Esto yo creo que es lo más importante, chicos Que aguanten más tiempo en la máquina Es que les aumenta 70, ¿eh? La resistencia ¿Tienen cuántos niveles? Tienen 15 niveles de mejora Esto aumenta La capacidad de comida máxima Esto es la cantidad de gente Que puede entrar Esto es la cantidad de gente Para generar más energía Esto te da más energía Por cada uno que ejecutes Y luego los brazos, ¿no? Tener más brazos Qué guapo está este juego, ¿eh? Chip fácil Se ha desbloqueado Has perdido A ver, menú principal A ver Está en fácil ahora, supuestamente Igual en fácil Es muy fácil, ¿no? Voy a smurfing Se baja mucho más lento ¿Lo veis? Se baja súper lento 25 Me está generando un montón Acabo de empezar Y he mejorado tres cosas ya No, los he sacado sin querer Bueno, los he intercambiado Nah, qué fácil Así es bastante fácil Se baja súper lenta Las barras Súper, súper lentas Si puedo ¿Cuánto va a consumir esto? 25 Si me puedo hinchar Aquí a mejorar cosas Me hincho aquí a mejorar cosas ¿Ves? ¿Cuánto cuesta esto? 100 Bueno, pero así para aprender Un poquito, ¿no? Del juego Para conseguir fluidez Faltan brazos, tío Se cansan ahí De darle al ñiqui ñiqui El dron salvaje Un dron salvaje pasaba volando Y se estrelló contra el almacén de energía Me pongo hasta 25 de energía Para repararlo antes Enviado a hombres a repararlo Como nuevo Tengo manos de sobra Para intercambiar Uh, tengo que mejorar esto Comida, 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 comida Hay que generar comida a tope Vale, estamos bien Level 3 Esto me consume ¿Cuánto? 50 Vale, no es nada Ah, es fácil Es bastante fácil 30 humanos Tengo, ¿eh? 300 Quiero mejorar esto Pero va a ser muy difícil Mejorar esto, ¿no? ¿Qué significa esto? Igual ejecuto aquí unos cuantos ¿Sabes? Hala La ejecución Fuera Que tengo demasiado ya ¿Cómo aumento la energía? No me acuerdo, ¿eh? Vale Vale, ya me canso Igual me he flipado ahí, ¿no? Gente nueva A los más pochos Venga, ejecución Hay elemento Oye, tú Es para mí le he regalado Los cables del monitor Listo ¿Cómo le he hecho Puedes ver mi monitor? ¿Estáis todos locos? No pienso me ver ni un dedo ¿Por qué este es azul Y este es blanco? A ver Uf, ha estado cerca Comida Tengo demasiado ya Tira aquí alguno al pozo Vale, es fácil Es muy sencillo, tío Genera energía Es como... Mira, mira, mira Es como generar la energía, loco Vale Vale, el día pasa Cuando se llena esto, ¿no? Cuando eso se completa Acaba el día Pobrecitos, mira Pum El bioreactor A tomar por culo 850 Me cuesta mejorar eso Vale Vale, así no tiene ningún desafío Yo creo, ¿eh? Es facilito Voy a pasar un día entero A ver qué pasa Esto a mí me parece Que luego es una locura, ¿no? Luego es un desfase tremendo Sábelo todo Frank el sin 50 humanos Propone una mejora de la rueda Ah, vale Miramos qué ha inventado Miramos qué tiene Vale Vale, las decisiones Siempre son las mismas, ¿no? No es al azar Sino que le das Y mira El generador produce más energía Vale, pues ya está, tío Menú principal Está muy divertido, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno Se torna un poquito repetitivo Y en fácil es muy fácil Creo que el juego En la dificultad normal Está bien Ponerlo en fácil Creo que arruina un poquito La experiencia Porque se vuelve muy Muy sencillo Sin ningún tipo de frenetismo Ni agobio Ni nada, ¿no? Yo creo que la gracia De estos juegos Es reaccionar rápido Y tomar decisiones rápido Pero bueno, gente Esto es Despotis 3K Lo tenéis en Steam Es baratito Cuesta menos de 10 euros Creo que cuesta 6 euros O algo así Lo podéis buscar también En mi enlace de Kingwing Que os lo dejo en la descripción Y poco más Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Chaito Chaito Chaito